Tenemos comunicación con el director de la inteligencia de la Dijín en Colombia, el coronel Oscar Naranjo, nos acompaña a esta hora. Coronel Naranjo, buenos días. Julio, buenos días, gusto saludarlos. Pues coronel, el periódico El Tiempo tiene una revelación escalofriante, es la manera como se llega a una paz entre dos carteles que usted ha perseguido durante, yo diría, toda su gestión como director de la Dijín y cuando estuvo en Cali. Se trata de Diego Montoya y del señor Varela o Jabón. Usted ha estado en esa persecución que le ha representado a esa zona del país por lo menos mil muertos en municipios que ellos controlan. Y lo que nos sorprende es que ellos mismos son los que deciden cuándo hacer el alto al fuego y lo hacen matando a otro señor del bajo mundo, alguien conocido como Pispi. ¿Usted qué sabe de esa historia, coronel? Bueno, realmente esa versión corresponde a las que se están ventilando en la zona del norte del valle. Corresponde también a esas historias que las instituciones miramos con un nivel alto de desconfianza porque hay que recordar que particularmente en el último año y medio, a través de esos rumores, de esos comunicados apócrifos siempre, por lo menos tres de estos cabecillas narcotraficantes supuestamente han sido secuestrados o han fallecido, cosa que ha resultado en todos los casos falso. Y realmente lo que estamos viendo hoy es un desgaste, como lo hemos repetido, de esas organizaciones que tienen que contener por lo menos tres frentes. El frente institucional de la Policía Nacional, la Fiscalía y otros organismos persiguiéndolos con toda intensidad. El frente de la colaboración de varios de sus exintegrantes a la justicia norteamericana, dado el número creciente de extradiciones y por lo tanto de relaciones que se están dando por esa vía judicial norteamericana. Y el frente interno que corresponde, como es público y muy notorio, a ese enfrentamiento de dos facciones que realmente ha sembrado con muchas muertes el norte del Valle y el eje cafetero. Coronel, ¿qué tanto hay de realidad y qué tanto de estrategia de extracción en este supuesto pacto de paz entre estos dos narcotraficantes? Bueno, aquí hay un hecho que parecería ser cierto, que corresponde al asesinato de un individuo conocido como PISTI, que es un apellido Spineda Camargo, y sin embargo, hasta que no se surta el hallazgo de ese cuerpo en México, porque ninguna autoridad en México nos da razón de ese cadáver, pues nosotros tenemos que seguir poniendo en duda esa muerte. Sin embargo, a nivel de informantes, de cooperantes, de la información que se ventila en ese mundo delincuencial, pues se da como un hecho que evidentemente PISTI fue asesinado y habría sido asesinado básicamente como el trofeo que le entrega un sector al otro para hacer un pacto de no agresión. En relación con el pacto de no agresión, pues lo mostrarán los hechos, realmente esas muertes indiscriminadas o selectivas en el norte del Valle, las medimos en el día a día, habrá que seguir haciendo ese seguimiento sobre el comportamiento violento de estas organizaciones, pero aquí lo importante es que, unidos o no unidos, unidos o desunidos, unidos o en conflicto, las instituciones los estamos partidiendo sin distingos a los dos bandos. Coronel, la revista Semana, haciendo referencia a este mismo tema, pues dice que detrás de la muerte de PISPI, si se confirma, como usted lo dice, si lo llegaran a notificar las autoridades mexicanas, estaría Carlos Mario Jiménez, conocido con el alias de Macaco, un hombre que ha estado vinculado también a la estructura de grupos armados ilegales, concretamente de las autodefensas. ¿Puede ser cierta esa versión? Pues, señor, estamos en manos de las versiones difundidas por los propios delincuentes. Nosotros tenemos que actuar con toda prudencia en el proceso de evaluación de esa información y ya, digamos, el tiempo y las actividades investigativas realmente nos señalarán si esa información conocida por nosotros a través de la revista Semana se corresponde a la realidad. ¿Es cierta o no? Lo cierto, Coronel, es que los golpes, como decía Julio, por parte de ustedes y la persecución continúa tanto así que este fin de semana, pues se dio un resultado muy importante, la captura de uno de los hombres de los guillos, el actual jefe de los guillos. ¿Quién es esta persona? Bueno, Fernando Londoño hace parte de una estructura sicarial integrada básicamente por un clan familiar, alguno de ellos ya extraditado, otro capturado el año pasado en el club, en un centro social aquí en Bogotá, y finalmente este tercer integrante que ha sido capturado en una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, que contó para el proceso de búsqueda y la actualización con unidades de la Policía Nacional. Coronel, y finalmente tal vez encontraron ustedes en las últimas horas, a propósito de la lucha contra el narcotráfico, un laboratorio grande, gigantesco, muy cerca a Bogotá. ¿Dónde fue y qué encontraron? Bueno, a 20 minutos de la cabecera municipal de la mesa, y a 20 minutos de la vía principal que conduce a la mesa, hemos desmantelado un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato. Se han incautado cerca de toneladas de diatacusores químicos y cerca de 60 kilos de clorhidrato. Este es un hallazgo que corresponde a una modalidad que estamos detectando y que nos lleva a producir dos resultados en estos 15 días de desmantelamiento de laboratorios en zonas próximas a la capital. Coronel, ahora que habla usted de zonas cercanas a la capital, ¿usted qué sabe del tema del señor Pájaro, denunciado por Salud Hernández en su columna del Tiempo? ¿Qué información hay de esa persona? Ya que Salud esta mañana nos confirmó que el retrato que divulgaron no corresponde al del señor Pájaro. Sí, Julio. No solamente a raíz de las denuncias de la columnista Salud Hernández, sino de tiempo atrás, la propia Fiscalía y un equipo interinstitucional ha estado en el trabajo de judicialización de esta estructura que se ha mantenido en una situación ambigua, ambivalente, frente al proceso de desmovilización de los autodefentos. En algunas oportunidades ha expresado su deseo de desmovilizarse, en otras no. Pero en todo caso es una estructura que podríamos identificar como comodín al servicio de criminales en esa zona de Cundinamarca, particularmente Villeta, Guagua, Sasaima, zona que adicionalmente tiene un atractivo especial para ellos que tiene que ver con el oleoducto, poleducto, que ha sido puente de financiación para ese grupo en particular. Lo que podemos decir, Julio, es que el director general de la Policía Nacional, General Castro, ha conformado un equipo especial que se ha trasladado a esa zona, que al mismo tiempo ha hecho equipo con la Fiscalía y con fuerzas militares para cerrarle el círculo a los integrantes de esta estructura y que estamos, digamos, en manos de personas que están colaborando en el proceso de individualización para producir la captura de este individuo pájaro. Adicionalmente decir lo siguiente, con anterioridad a la denuncia publicada por la señora Salud Hernández, ya la policía había hecho dos registros con la Fiscalía en las fincas que ella menciona en su escrito. Es decir, para nosotros esa situación es suficientemente conocida y ha sido tratada y pues esperamos producir la captura de este individuo, no obstante que la semana pasada él manifestó a través de un medio de comunicación que estaba en aproximaciones con la Consejería para producir su desmovilización y la de sus grupos en esa zona de Cundinamarca. Muchas gracias y feliz mañana. Muchas gracias. Creo que tenemos a don Daniel Rosales. Don Daniel, ¿me escucha? Sí, buenos días. Muy buenos días. Tengo entendido que usted es el propietario de las cabañas. Sí, sí. Desde hace 20 años. 20 años. Don Daniel, ¿dónde quedan estas cabañas? Esto queda a cinco minutos de Mérida, de la ciudad de Mérida. Sí. ¿Cuántas cabañas son? Son ocho. Ocho cabañas. ¿Qué nos puede contar usted del señor Varela, alias Jabón? Él cuándo se registró allí, con quién estaba. ¿Qué noticias tiene usted? Bueno, él llegó el martes en la mañana aproximadamente a eso de las nueve de la mañana, más o menos, y que le enseñaran, pues, la cabaña. Y las personas que están encargadas de eso, pues, les enseñó la cabaña y, bueno, en fin. Como a las cuatro y media, cinco de la tarde, él regresa, ¿sí?, en un carrito azul y, este, decide registrarse, ¿no?, pero, él nos alquiló dos cabañas, ¿sí?, dos cabañas, las seis y las siete. Ellos reciben la cabañas, nosotros le hacemos, este, lo registramos, pues, como a todo el mundo, y se fueron. Ellos regresan como a las diez y media de la noche, ¿sí? Hasta donde sabemos, el carro salió como a los diez minutos de haber regresado, ¿no?, de las diez y media, más o menos. Y, este, ya de ahí no sabemos si volvieron a entrar más, si no entraron, porque ellos tienen acceso al portón, pues, que tiene la posada. Bueno, sí sabemos que a las, como a las nueve y media, diez de la mañana, regresa el mismo carro, ¿sí?, y se retira como a los veinte minutos. La condición de nosotros, como ahorita estamos en feria aquí en Merida, la condición era que ellos tenían que salir antes del mediodía, porque la cabaña ya estaba reservada. De hecho, esa cabaña estaba reservada desde noviembre, ¿sí? Y, este, como era la una de la tarde, la señora necesitaba hacer la limpieza, y como no, ni le habían entrado la llave, ni sabía si había gente, ni si... Ella subió hasta la cabaña. Se dio cuenta que la puerta, la ventana estaba abierta y tenía un hueco. Y la señora, pues, se asustó. Yo busqué propia, subimos, y a lo que abrimos, pues, nos conseguimos con la sorpresa de las personas avaliadas, pues, muertas. ¿Él había estado en alguna ocasión anterior en ese lugar? Primera vez. Primera vez. Primera vez. Usted ya tuvo la oportunidad de ver la fotografía que se conoce por archivos de policía de ese señor, que, por lo general, pues, es muy distinta a la realidad por las cirugías estéticas de estos personajes. ¿Usted ya vio la foto publicada en la prensa venezolana, o la vio anoche en la televisión, y se le parece a ese señor? Bueno, en realidad, pues, en estos momentos, pues, me estoy reservando ese comentario, pues, por las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Me tengo restringido, pues, a hacer algún tipo de reconocimiento para no entorpecer, pues, las investigaciones, ¿no?, que se hacen aquí. O sea, lo que usted me está diciendo es que las autoridades venezolanas, la policía, localmente, le ha pedido que no se pronuncie sobre lo que usted vio hasta que ellos no terminen de confirmarlo. Eso es correcto. ¿Hay algún dato de cómo se produce ya el momento del incidente, la balacera, quiénes serían, qué noticias recientes hay sobre lo que pasó? En realidad, este, yo reconozco a la persona que se, que en el momento, este, registró, pues, se registró, pero lo demás, que si el guardaespaldas, que los acompañantes, que si este, que si el otro, en realidad yo no los vi, ¿no? Porque no, no, yo, pues, por lo general, pues, estoy entro, salgo, entro, salgo, y las personas que están aquí, pues, son las que son, ¿no? Pero al señor sí lo vi, al que se registró, que lo registré yo mismo. Yo estaba en el momento. Sí. Y lo hice yo mismo. ¿Cuánto tiempo llevaba en las cabañas? Ellos se registraron a las, de cuatro a cinco de la tarde. ¿Cuatro a cinco de la tarde? ¿De qué día? ¿De qué día? Del día martes. Del día martes. Y fueron en total, ¿cuántas las personas que se registraron o usted no sabía cuántas personas estaban en la cabaña? Una, una sola, pero él me había dicho que, que, este, era una familia de siete personas, ¿no? Ajá. Era para una familia de siete personas, porque por eso él alquilaba las dos cabañas. Dos cabañas. Pero que las necesitaban porque, este, iban a salir de muy temprano, pues, a, a, de viaje, entonces yo accedí. Y como yo no vi nada anormal, una persona muy tranquila, muy serena. ¿Una persona que llega a registrarse, normalmente? Normalmente, normalmente. Con acento colombiano. Con acento colombiano. ¿Esa persona estaba rapada, estaba sin pelo? En el momento de registrarse con, con, tenía bigote. Bigote, pero algunas informaciones señalan que, que, que esta, que se había rapado el pelo. El, el cabello, no, no. ¿No? No. O sea, sí tenía, sí, sí estaba con, con, con pelo. O sea, con la cabeza. Sí. Ah, bueno, entonces esa es otra información que, que no coincide con lo que se había informado por estos lados. Ajá. Finalmente, ¿usted cuántas personas vio? En el momento de registrarse, una. Una. ¿Después vio las otras personas? Y después, sé que habían entrado tres personas en la noche. ¿Pero esas usted no las vio? No, esas sí no las vi. ¿Qué, cómo, cuál, quién es la persona que encuentra el, el cadáver? Este, la C. ¿A qué hora lo encuentra? Una de la tarde. Una de la tarde. ¿Las autoridades llegan hacia qué horas? Este, tres de la tarde. A las tres de la tarde. ¿En qué momento se empieza a escuchar que esta persona podría ser el famoso narcotraficante del que estamos hablando? Este, como a las de una, dos de la mañana madrugada, más o menos. Ah, ya, ya, ya bastante tarde cuando, cuando se comienzan con estas identificaciones. Sí, yo supongo que, que, yo supongo que, que, bueno, que sí lo sabrían, pero oficialmente como una, dos de la mañana, más o menos. De la madrugada. Pues muchísimas gracias. Bueno, estamos a la orden. A esta hora el director de la policía, general Oscar Naranjo, que entregan los detalles sobre la captura del responsable de la muerte, tal y alzabón, en Venezuela, que fue capturado específicamente en el barrio Caos de la ciudad de Cúcuta. La prensa norteamericana, también la prensa colombiana, registró particularmente esa solicitud y esa orden estratégica institucional que significaba para la justicia en el mundo dar con la captura del llamado árabe o el turbo. Igualmente, debo señalar que autoridades venezolanas habían expedido órdenes de captura a través de circulares rojas que invocaban al mundo entero a través de Interpol neutralizar a este delincuente. Se trata particularmente de un llamado pseudoempresario que acumuló una fortuna en Venezuela, que llegó a administrar y ser poseedor de una flota aérea conocida como aeropostal, que llegó a acumular una riqueza representada en una empresa de transporte terrestre cercana a 400 tractocamiones y que particularmente en el caso de Venezuela es requerido por autoridades judiciales porque se vincula de manera directa al crimen, asesinato y homicidio de Wilmer Varela. Se asocia también al asesinato del periodista y abogado Orel Zambrano y se asocia igualmente al asesinato de Jesús Sábal, un veterinario vinculado al mundo equino en Venezuela. Un empresario que, repito, acumuló su fortuna como resultado de una alianza tejida con las FARC desde la época del llamado Negro Acacio, de Tomás Medina Caracas. Un narcotraficante que prosiguió en esa alianza narcotraficante con las FARC a través del terrorista conocido en el mundo criminal como alias El Boyaco. Y un criminal, hoy narcotraficante, que, repito, solicitado por Estados Unidos, la policía colombiana a través de una magnífica operación desarrollada de manera muy profesional logró el día de ayer, en un sitio público, vía pública en la ciudad de Cúcuta, capturar a este individuo que ha sido puesto a órdenes de la autoridad competente con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Repito, la captura de Walid Maclecacía, alias el turco, constituye todo un éxito de las autoridades norteamericanas, colombianas, y también una contribución enorme a la administración de justicia en Venezuela y Estados Unidos. Es la confirmación que hace el director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, captura al responsable de la muerte, alias Jabón, en Venezuela. Lo que ha dicho el general Naranjo es que está pedido en extradición y era responsable de llevarle armas a la guerrilla de las FARC. Escuchemos lo que dice, continúa la rueda de prensa aquí en la dirección de la Policía Nacional. ...informar por autoridades venezolanas, es que este individuo había establecido contactos con la Organización del Norte del Valle, que en su momento resultó ser poseedor de un embarque de drogas de la organización de Wilmer Varela, y que realmente como resultado de un ajuste de cuentas se produce el asesinato en el 2008, concretamente en Mérida, de alias Jabón. La justicia venezolana, los medios venezolanos, también medios de comunicación norteamericanos, así lo han relatado desde el año 2008, cuando se supo que evidentemente alrededor de la muerte de Wilmer Varela, gravitaba la identidad con un alias de un llamado turco o árabe. Este es el individuo que la justicia venezolana vincula a ese asesinato. General, ¿qué relación o qué tipo de vínculos tiene este señor con la organización de los hermanos Calle Cerna? Había una información inicial tras la muerte del señor Varela, en el sentido de que había sido un complot de esta organización de los Comba con el señor Varela, para asesinar al señor Comba. Sí, el señor Jabón. Nosotros no descartamos que haya una asociación, por el contrario, estamos convencidos que los llamados hermanos Calle Cerna, conocidos en el mundo criminal como alias los combatientes, estarían implicados también en ese asesinato, y por esa razón aprovecho este escenario para promover la orden de captura con fines de extradición de esos criminales, por el cual el gobierno colombiano, pero también autoridades norteamericanas, están dispuestas a pagar cifras millonarias. En el caso colombiano, 5 mil millones de pesos por la captura de los hermanos Calle Cerna. Según las investigaciones alias El Turco, aprovechaba el control que él y su familia ejercían sobre Aeropostal, la aerolínea más importante de Venezuela, para realizar actividades de lavado de activos y de testaferrato. Continúa aquí la rueda de prensa. ...que Maclef García haga parte de esa organización, sin embargo, agencias federales norteamericanas, han mostrado ya su interés para iniciar todo un proceso de búsqueda de antecedentes, al mismo tiempo reconstruir las rutas de viaje de este individuo en América Latina, y no descartamos que se pueda haber dado esa relación. Sin embargo, no conocemos nosotros que haya una situación, por hoy manifiesto en ese sentido. General, decía usted que había relación con las partes directamente con el libro Acacio, pero aún continúa esa relación con las partes. No dudamos de que es así. ...información en el poder de autoridades norteamericanas, lo que revela es que este individuo tenía capacidad de aclarar al mencionar embarques hasta de dos toneladas que movilizaban una flota aérea, particularmente con destino a Estados Unidos y Europa. Tenemos certeza total de que las FARC operó delincuencialmente como proveedor de drogas, a Maclef García. General, en directo para la W, General, ¿a qué corte de Estados Unidos va a ir este señor y por qué delitos? ...ha sido solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, particularmente por el delito de narcotráfico. A propósito del tema de las FARC, hay algunas ya aproximaciones de las investigadoras de la Fiscalía y concretamente de la Policía respecto a la autoridad del atentado de la 67. ¿Ustedes ya tienen más o menos como una aproximación a la vinculación de esta organización con el hecho criminal? Lo que puedo afirmar es que la investigación está siendo liderada por un fiscal antiterrorismo, que el cuerpo competente de policía judicial designado ha sido el CTI y que el cuerpo de policía judicial de la Policía Nacional está obrando hasta el momento como fuerza contributiva para cumplir los requerimientos del señor fiscal. Sobre ese tema, realmente estamos siendo totalmente prudentes de las declaraciones y manifestaciones que haga la Fiscalía General de la Nación. General, alas el turco, también se les indica por la muerte del periodista del abogado venezolano, Orel Zambrano, sucedió el 16 de enero del año 2009 frente a un colegio en la localidad de Valencia, en el vecino país. Para entonces, el comunicador se desempeñaba como locutor de la emisora Radio América. Es su mejor defensa para evadir las autoridades venezolanas y colombianas. Particularmente, nuestro trabajo de investigación, de inteligencia, lo que probó es que alternativamente vivía en Villa Rosario, Cúcuta o en San Cristóbal. Había hecho de ese tránsito realmente un modus operandi para ver la acción de la justicia. En el día de ayer, previo a una labor, yo diría refinada, sofisticada, de inteligencia, encubierta, este individuo llega a territorio colombiano, busca establecer contactos en la ciudad de Cúcuta y al frente de un local urbano en la ciudad de Cúcuta, en la vía pública, es capturado por nuestros hombres. General, ¿este individuo va a ser directamente extraditado por Colombia a Estados Unidos o va a ser expulsado a Venezuela? No. La decisión inicial es la de extraditarlo a los Estados Unidos, rámite que se ha iniciado prácticamente en día de hoy y que esperamos se concrete a la mayor velocidad posible. Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Barack Obama y el Congreso norteamericano, dijeron que tenían que imponer sanciones en contra de cuatro importantes narcotraficantes internacionales, entre ellos Wallet, Márquez, García, señalado por el departamento como uno de los jefes de la mafia del puerto. Aquí termina la rueda de prensa en la dirección de la Policía Nacional. Hay que recordar la captura del responsable de la muerte de Ale Sabón y uno de los más buscados en el mundo cayó en Cúcuta esta mañana, capturado por la Policía Nacional. Minuto 60, Carlos. 8 y 59 minutos, minuto 60 desde el Cuerpo Técnico de Investigación de la Ciudad de Pereira. Varios registros se han llevado a cabo luego del asesinato de Andrés Felipe Varela Camacho, hijo del instinto narcotraficante Wilmer Aririo Varela, alias Jabón. El atentado se registró en el departamento de Risaralda. Estamos en comunicación con Germario Trejos, director del CTI de Risaralda. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre los registros que ha llevado a cabo en las últimas horas el CTI en ese departamento? Bueno, sí, muy buenos días. Muchas gracias. Efectivamente, después de realizada la inspección ACADER de Andrés Felipe Varela Camacho, con la previa autorización de la familia del señor Varela Camacho, se hicieron unas inspecciones en los lugares donde él residía o habitaba, y allí habitaba y allí encontramos algunos elementos importantes que seguramente van a orientar la investigación y que servirán para que los fiscales y los investigadores del cuerpo técnico de investigación creen y determinen una hipótesis mucho más cercana de qué fue lo que pudo haber ocurrido. En estas diligencias hay algunos elementos electrónicos, hay algún computador, unas memorias USB, que serán importantes para que los analistas de informática forense desarrollen y analicen la información que está contenida allí en estos elementos materiales probatorios. Doctor, ¿qué han encontrado hasta este momento en los computadores? No, eso hace parte en este momento del análisis por parte de los expertos forense, debemos esperar a que termine de realizarse el análisis y el registro correspondiente de lo que ellos contenían, y después de eso seguramente motivar una reunión con el fiscal asignado del caso para determinar el curso de la acción investigativa correspondiente. Se habla que fueron decomisados 299 millones de pesos en este apartamento, si se conoce de dónde procedía este dinero. Bueno, estamos verificando efectivamente 299 millones de pesos en la familia del señor Varela Camacho, que es producto de la venta de un reloj, tijera de propiedad del señor Alia Javon, y pues esto también hará parte de la respectiva incentivación con el fin de determinar la exactitud de la misma y que nos verifique que efectivamente el dinero corresponde a actividades lícitas, o de lo contrario, pues se someterá a disposición de la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía General. Hasta el momento, ¿cuál es la hipótesis sobre este crimen, doctor? Bueno, la información que nosotros tenemos es que efectivamente dos sicarios que se movilizan en una moto de alto cilindraje abortaron al señor Varela Camacho casi alrededor de las 6 de la tarde del pasado viernes. Una vez, pues, le ultimaron, ellos abandonaron la motocicleta de alto cilindraje y abandonaron el lugar en otro vehículo. Hay información en la hipótesis que la estamos orientando a algunos problemas que puede tener esta familia con un personal del Quindío, y eso, pues, también hace parte del intercambio de información que tenemos con las actividades, especialmente con el CTI de ese departamento. ¿Es decir, una posible vendetta entre narcotraficantes? Es posible, es posible que esto se dé. Recordemos que el señor Varela Camacho, Andrés Felipe, él, hasta hace poco, se encontraba en la ciudad de Pereira. Tengo una información de nuestros investigadores, viajaba con mucha frecuencia, su señora esposa y, por supuesto, también un hijo menor. O sea, un hermano de él vivía desde hace algunos años en Rijeralda, pero este joven se mantenía viajando por diferentes lugares y eso, pues, tendrá que ser parte también de las hipótesis que analicen nuestros investigadores. Doctor Utrejos, ¿este joven tenía alguna investigación? ¿Tenía algunos antecedentes? ¿Algún proceso que se le iba a llevar a cabo? Conocido, no. Bueno, recordemos que él se cambió de nombre hace muy poco, ya que, al parecer, el nombre que tenía correspondía igual al de su padre y esto, al parecer, le había traído serios problemas. Pero que, después de lo que hemos indagado, no tiene ninguna investigación penal activa. Doctor Jorge Mario Trejo, el director del CTI de Rijeralda. Feliz día. Muchas gracias. Minuto 60 Sur de la Florida. Wilson y Ladijín. Ladijín siempre con resultados, con el coronel Pinzón. Efectivamente, Félix, pues, varias noticias con él. La primera, la captura en una operación internacional del jefe de sicarios de Wilber Varela. Este hombre fue detenido en Ecuador, fue entregado a las autoridades colombianas y se le da sindicado, entre otros, del crimen de Albeiro del Palomo Usuriaga. Crímenes que cometían, por cierto, de una manera escabrosa, porque le ponían puntillas a sus víctimas en la cabeza. El asesinato que hizo el tiempo fue aterrador. Exactamente. Están detrás del asesinato de Usuriaga, de varias personas en el valle, y exportan el trabajo sicarial a otros países. Una organización sicarial que presta servicios en el exterior. Ni más ni menos, en América Latina. Aterradora. Sí. Coronel, ¿qué novedades se conocen en el caso de este hombre, Alexander Ortega? Buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, una operación internacional en procura de dar captura a varios integrantes de oficinas de cobro que hacían su accionar en la ciudad de Cali, especialmente. La Interpol, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Colombiana, en coordinación con las autoridades ecuatorianas, se logró vincular a una orden internacional de captura, con circular azul, al individuo Alexander Ortega, alias Cuki, solicitado por los delitos de homicidio agravado, tortura, secuerzo y extorsión. Y que hacía parte de la organización de Wilbera Vío Varela. Y también participó específicamente en la muerte del futbolista Albeiro El Palomo Zurriaga. Mire, yo, remitiéndome un poco a lo del tiempo que mencionaba Claudia, pues me doy cuenta que allí en la organización aparecen expolicías. ¿Este hombre tenía o tuvo en el pasado algo que ver con la institución? ¿O era simplemente, digamos, uno de los otros sicarios que estaban vinculados a la organización? No, no tiene nada que ver con la investigación, como pertenecía a mi miembro de la institución. Hay dos hombres capturados, hermano. Galindo Mejía, Henry Cantor Banegas, que son expolicías integrantes de la banda denominada El Negro Molina. Esta banda hacía su accionar, como le manifiesta en Cali, a cargo de sujeto Jair Alfonso Molina Escobar, alias El Negro, o Molina, y trabajaba con alias Jabón, relacionado con todos estos homicidios que se han dado en todo lo que tiene que ver con oficinas de cobro. Es una situación que, como ustedes lo han registrado muy bien, y el tiempo también lo registra el día domingo. Es una situación que está ordenada desde hace mucho tiempo. Llevamos dos años de investigación. La policía como tal, la Dijín, ha dado captura a seis integrantes de estas bandas. El CTI de Cali ha dado captura a otros siete. Esta es la séptima captura que se produce en una situación coyuntural de una investigación que llevaba en la individualización de estos sujetos. Y es así como autoridades ecuatorianas, en asocio con Interpol, y en asocio con Fiscalía y Dijín, logramos que esta persona fuera colocada a órdenes nuestras en el puente internacional de los dos países. Sí, coroner, rápidamente los otros temas. ¿Quién era de Talson Giovanni Mejía? ¿Murió en Honduras? ¿Lo estaban buscando las autoridades colombianas y la investigación era de la Dijín? Sí, efectivamente, la información inicial es que el 29 de abril del 2002, el Talson fue capturado por agentes de la Policía Preventiva de Investigación en Honduras, en el Caribe hondureño. Se encontraba una vivienda de propiedad de Milda Hurtado, de nacionalidad colombiana, y posteriormente fue detenida en un bus que estaba con una posesión de 12 kilos de cocaína. A partir de ese momento, las autoridades de Honduras nos piden toda la colaboración del caso, manifestando que tenían una serie de indicaciones que les daba como un transportista, un comerciante de armas ilegales, y que efectivamente era un colombiano. Presentamos toda la información, y es así como el DAS logra efectivamente identificarlo, y en asocio con la Interpol, se puede hacer una serie de informaciones. La Armada Colombiana, en las operaciones que se realizan en esa época, en el año 2001-2002, fueron denominadas como la Operación Marco Polo Fase 1 y 2, se registran informaciones de inteligencia que lo ligan con las FARC. Esta situación efectivamente se da contra la estructura de Tomás Morina Caracas, alias del Negro Acacio, y contra la de Fabián Ramírez, el Frente 14 y 16 de las FARC respectivamente, y posteriormente se le da una orden de captura, a nivel internacional, por el tráfico de armas. Esta persona pues estuvo detenida inicialmente en Honduras, y estaba vinculada a un proceso que se llevaba en San Andrés, por este porte ilegal, y el transporte de armas hacia Colombia, para las FARC. Mire, la prensa regional del Huila, publica hoy una información referente al congresista Carlos Ramiro Chavarro, dice que él se mostró muy sorprendido ante declaraciones suyas, es decir, me refiero al coronel Pinzón, en las que usted reveló que el atentado contra Jaime Lozada, y lo indicamos aquí en la doblegón en su momento, pues no estaba dirigido precisamente contra Jaime Lozada Perdomo, sino contra él, contra Carlos Ramiro Chavarro. Él ha dicho que, pues se enteró por los medios porque no le habían informado. ¿Es así, digamos, lo sorprende la información cuando ustedes la publican? ¿Y qué pasó ahí? Sí, efectivamente, para resaltar nuevamente que la captura de Wilkin Fernando Lugo Ortiz, alias Hernán, comandante de la primera compañía y jefe de fuerzas especiales de la Teófilo Forero, es un golpe muy fuerte a esta estructura narcotraficante. Esta persona hizo su accionar en el 2005 exactamente a cinco años contra el senador Jaime Lozada en el tema del lobo. Ahí iba en la carretera y fue asaltado en forma leve y sin mediar palabras los integrantes de esta célula terrorista produjeron su muerte y también la de heridas a un hijo de él. De esta situación, todas las investigaciones estaban dirigidas a que era un atentado porque estaba dirigido a este senador fallecido y curiosamente cuando hacemos la detención aquí en el Rosal de alias Hernán, nos confiesa en una forma muy espontánea, apoyado bajo el tema de la ley 600, en un interrogatorio que se le hace, que nos cuente su vida, y te vamos a narrarle los hechos que sabemos por inteligencia y por tipo judicial y manifiesta en una forma muy descomplicada que fue un error cometido por él, que era el comandante de ese grupo que hizo el asalto a la caravana del senador Jaime Lozada, manifestando de que el atentado era contra el senador Chavarro. Es una situación que estamos en estudio, que ya previamente la fiscalía que lleva el caso, inicialmente por la muerte del doctor Jaime Lozada, llevará a cabo la información respectiva y se le informará previamente al senador Chavarro todo lo que tenga que ver con su seguridad, haciendo hincapié de que la policía y todas las fuerzas de seguridad, los reyes de seguridad en el Huila, le están presentando toda la coración y su apoyo en su escolta, y estamos indagando el porqué de esta situación que manifiesta como autor intelectual y material de estos hechos contra, supuestamente dirigida contra el senador Chavarro, pero que se equivocó contra la muerte que ocasionó al Jaime Lozada. ¿Y por qué no le dijeron nada a Chavarro ahí mismo? No, efectivamente, nosotros lo que hicimos fue conocer esta información y pasar la información directamente a la fiscalía. Esa fue la situación que se presentó. Se hizo la situación, queremos que toda la gente, ustedes como medios de comunicación y la ciudadanía tendría que saber el accionar de este individuo y nos llamó la atención esta situación. Ya el señor comandante del departamento de policía Huila tiene esta información para que hable personalmente con él y aquí la dijeron con mucho gusto que está presta a darle cualquier colaboración. Recordando también que la Dirección de Servicios Especializados de la Policía Nacional tiene a cargo la seguridad de todas estas personalidades y se da un informe al señor Coronel que está a cargo de esta dirección para que actúe con las diferentes investigaciones e integraciones para poder reforzar o no la seguridad de este senador. Coronel, pues no lo quiero chiviar, sé que tiene rueda de prensa a las 10 de la mañana sobre un operativo... No, sí, claro que lo queremos chiviar. Los periodistas siempre lo queremos chiviar. Eso sí, no... Y tiene que ver... Sí, sí, lo queremos chiviar. Bueno, pero hasta donde nos pueda contar qué fue lo que pasó con las empresas de seguridad privada en Medellín y el Valle de Aburrá porque entiendo que encontraron, junto con la superintendencia, varias irregularidades en el tema de las armas. ¿Qué pasó con esas licencias? Bueno, efectivamente, Wilson, la idea es que la superintendencia de vigilancia y seguridad privada está haciendo una coordinación muy importante con la DIJIN con el fin de pasar revista a las diferentes empresas de vigilancia y seguridad privada del país. Hemos tomado el año pasado a finales el tema de Cali y le ha correspondido en este semestre a Medellín. Es así como el señor doctor Luis Felipe Muñoz, superintendente, ha dirigido en forma personal esta actividad en coordinación con nosotros y la policía local de cada departamento para inspeccionar estas diferentes empresas y equipos de seguridad que tienen diferentes personalidades donde se ha dado efectivamente la encontración de 522 armas de fuego con permisos vencidos, sistemas de identificación alterados y uso indebido, entre otros, de estas empresas. Y es una situación que está ordenada por el gobierno nacional y como le digo, en una muy buena acción que tiene la superintendencia con la policía se ha logrado esta incautación importante. Señor Coronel Pinza, muchas gracias. A ustedes, muy amables.